Bienvenidos al último día de la sesión de Algema Topología. Ahora vamos a empezar con Alfredo Eduardo Flores Serrano, de la Facultad de Ciencias de la UNAH, que nos va a hablar sobre una introducción a la tomología de FAURO. Muchas gracias, gracias por aceptar mi plática. Como verán, esto está más como del lado del álgebra, pero bueno, comenzamos. Un nudo es un encaje de S1 en R3. A veces también lo pensamos en S3, como R3 unión infinito. Se puede ver que es una teoría equivalente. Aquí tenemos, por ejemplo, varios ejemplos de nudos. También este entra en esta definición. Entonces, también es conveniente pensar en enlaces. Un enlace es una unión de una cantidad finita de nudos ajenos entre sí. Por ejemplo, ahí hay varios enlaces. Este es de dos componentes, de dos, este es de tres. Y en particular, pues todo nudo es un enlace de una componente. Entonces, la definición que tenía antes no es muy buena, se puede trabajar con ella, pero el problema es justo que aparecen nudos así. Entonces, me voy a restringir a una clase más particular, que es la de los nudos mansos. Un nudo manso es aquel que es equivalente a un poligonal, es decir, a una unión de una cantidad finita de segmentos rectos. Lo bueno de los nudos poligonales es que justamente tienen diagramas con una cantidad finita de cruces y todos ellos transversales. De orden dos, es decir, que no pasan aquí varias, varias curvas. ¿Sí? Y decimos que dos enlaces son equivalentes y existe un homeomorfismo del espacio, en el espacio, de S3 en S3, que envíe un nudo en el otro. Vamos a pedir que preserve la orientación también. ¿Sí? Y entonces, el problema fundamental, pues es saber cuándo dos enlaces son equivalentes. Se puede ver que esa es una relación de equivalencia. Entonces, pues es un problema bastante difícil. Una forma de atacarlo es mediante invariantes. Un invariante es una función que a cada enlace le asocia un objeto. Puede ser un número, un polinomio, un espacio vectorial. De manera que si dos enlaces son equivalentes, su objeto asociado sea el mismo. El mismo, salvo, no sé, por ejemplo, isomorfismo, si hablamos de espacios vectoriales. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hacen. Si son distintos, si al evaluar un invariante obtengo objetos distintos, quiere decir que los enlaces no eran equivalentes. ¿Sí? Pero sí puede pasar que hayan enlaces que no sean equivalentes, y tal que al enviarlos con el invariante nos dé el mismo objeto. Eso puede pasar. Entonces, decimos que un invariante detecta a un enlace, si y solo si para cualquier otro enlace se tiene que este es equivalente, si y solo si tiene el mismo objeto asociado. ¿Sí? Se han construido muchos, muchos invariantes. Kovanov construyó a partir de los trabajos de Jones y de Kaufman un invariante que detecta al nudo trivial. El nudo trivial, pues es este. ¿Sí? Ajá. Entonces, vamos a ver más o menos cómo va la construcción de dicho invariante. Requiremos enlaces orientados, estados de enlaces, espacios vectoriales graduados, y homología, que en realidad es comología. Vamos a ver. Entonces, un enlace orientado es un enlace al cual le vamos a, así como su nombre lo indica, a asignarle una dirección en la que lo recorremos. Y, pues, extendemos nuestra definición de equivalencia. Vamos a pedir que dos enlaces son equivalentes. Si podemos llevar uno al otro con un homiomorfismo, que mantenga la orientación y que las orientaciones se empalmen. Entonces, un teorema, este teorema de Riedemaster, es que yo puedo mover los enlaces si y solo si puedo mover sus diagramas de esta forma. Estas son las llamadas movidas de Riedemaster. Si se fijan, esta es una operación sobre diagramas, es decir, sobre objetos planos. Y la equivalencia es sobre los nudos. Pero lo bueno de este teorema es que nos permite definir invariantes. Si definimos una función sobre los diagramas que se preserve bajo estas movidas, tendremos no solamente un invariante, sino que además la función no va a depender del diagrama. Entonces, también vamos a definir lo que es el signo de los cruces por orientación de mano derecha. Este es negativo. Y vamos a denotar por XD al número de cruces negativos, YDD al de los positivos. Entonces, ahora nos fijamos en un cruce. A este cruce, si nos paramos como que en el segmento que veo por arriba, podemos como que contar en orden contraria a las manecillas del reloj. 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Y decimos que el suavizado de tipo 0 es el diagrama de esta forma. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es cambiar mi diagrama. Estoy eliminando un cruce. Ajá. El suavizado de tipo 1 sería el que va así. Ajá. Entonces, estoy cambiando el diagrama. Por lo tanto, estoy cambiando de enlace. Y un estado de un enlace es pues hacer un suavizado sobre cada uno de los cruces. Como estamos en enlaces mansos, en nudos mansos, pues esto puedo terminar de deshacerlo, ¿no? Tengo una cantidad finita de cruces y de hecho, si tengo n cruces, tengo dos a la n suavizados distintos. Ajá. Entonces, cuando un diagrama no tiene cruces, por ejemplo este, convendremos en que él es su único estado. ¿Ok? Cada estado es una unión de una cantidad finita de círculos en el plano y los podemos numerar con un vector de coordenadas 0 y 1 donde la íesima entrada te dice qué tipo de suavizado aplicaste. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos construir un cubo n-dimensional. Cada vértice va a ser un estado y los voy a enlazar con una arista si dichos estados difieren en una única entrada. Por ejemplo, aquí a este diagramita, aquí tengo su cubo de estados. ¿Sí? Y ahora cada arista también la puedo nombrar de una forma con una sucesión de ceros, unos y un asterisco. El asterisco me va a decir en qué entrada difieren los dos vértices y voy a darle una orientación yendo del 0 al 1. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Por ejemplo, aquí este es 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, el corchete escalado de Kaufman es este polinomio. ¿Sí? Se ve raro, pero básicamente lo que me dice es que me fije en cada estado, vea cuántos suavizados de tipo 1 hice, ponga menos q elevado a ese número y lo multiplique por este polinomio elevado a tantas componentes como tenga el estado. Ajá. Por ejemplo, aquí está nuestro cubo. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser q a la 0, esto es q a la... menos q a la 1, menos q al cuadrado, menos q al cubo. Y aquí va a ser q más q a la menos 1 al cubo, aquí al cuadrado, aquí a la 1, aquí al cuadrado. ¿Sí? Entonces, queda eso. Y haciendo las cuentas, salvo que me haya equivocado, debería dar esto. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que está pasando. Estoy teniendo una suma con los signos, este... cambiados, ¿no? Así, positivos, negativos, positivos, negativos. ¿Sí? Y fíjense muy bien en este término, ¿no? Esto va a ser muy importante. Ajá. Lo que vamos a hacer... Ah, bueno. Esto de aquí no es invariante. Porque si yo aplico movidas de R y de Máster, este polinomio va a cambiar. Pero sabemos cómo cambia. Entonces, de hecho, agregamos este, que es como una especie de factor de corrección, de manera que lo que cambia aquí, se compense acá. Y todo esto ya es un invariante. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser categorificar este invariante. Es decir, sustituir todo lo que usamos aquí por una especie de análogos categóricos para construir un complejo del cual podemos reconstruir este de aquí. Lo podemos obtener. Entonces, vamos a pensar en espacios vectoriales graduados. Un espacio vectorial graduado es una descomposición del espacio como suma directa de subespacios. Voy a pedir que tenga dimensión finita. A cada uno de estos le voy a llamar su jotaésima componente homogénea. Entonces, es fácil ver que si yo tengo pues, n espacios vectoriales graduados, puedo darle una graduación a su suma directa y a su producto tensorial. Ajá. Aquí noten el paralelismo que hay entre polinomios, ¿no? Si se fijan, esto se ve como raro, pero si nos acordamos de cómo la definición de multiplicación de polinomios, como que está bastante parecido, ¿no? Entonces, voy a tomar el espacio vectorial con base 1x. 1x son variables definidas linealmente independientes. Entonces, tomamos espacio vectorial y le voy a dar esta graduación. La componente menos unésima va a ser el generado por x, la unésima el generado por 1 y los demás, pues el espacio 0, el espacio trivial. ¿Ok? Por ejemplo, la graduación de la suma, pues como estos tienen menos 1, va a ser menos 1, 1, 0 los demás. Y para el producto tensorial, como que se suman sus grados, ¿no? Por ejemplo, este es menos 1, menos 1, va a ser menos 2. 1, menos 1, 0. Menos 1, menos 1, 1. ¿Sí? Ok. Vamos a definir la dimensión graduada como esta serie de potencias. Fíjense que si W es un espacio vectorial de dimensión finita, esto es un polinomio. Ajá. Entonces, cuando yo tomo su dimensión graduada, obtengo esto. Si se fijan, esto es lo que teníamos en lo que aparecía ahí, ¿no? Entonces, una propiedad que es bastante sencilla, es una cuentita. La dimensión graduada de un producto tensorial es el producto de las dimensiones graduadas. Ajá. De esta manera, si yo tengo el espacio B anterior y lo multiplico tensorialmente con el mismo K veces, voy a obtener como dimensión graduada este polinomio. ¿Sí? Sí se ve más o menos como por dónde va todo. Y defino... grado tanto como L. Ajá. Una proposición igual obvia es este. Si tomo la dimensión, pues este va a aparecer con exponente sumado L. Entonces, es Q a la L por este. Ajá. Este Q a la L también es importante. Entonces, a partir del cubo de estados, lo que vamos a hacer es vamos a sustituir cada estado por el producto tensorial de tantas veces como componentes tenga y vamos a aplicar el cambio de grado con la norma del vector esto, como son puros 0 y 1, usted dice cuántos unos hay ahí. Ajá. Entonces, aquí tengo mi cubito y aquí está el otro, ¿no? ¿Sí se ve? Fíjense que si yo tomo las dimensiones graduadas de estos y hago la suma alternada, obtengo lo que tenía antes. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo tengo un cocomplejo tal que todos los diferenciales preservan el grado, pues de manera natural obtengo una graduación sobre las homologías, ¿no? Haciendo las restricciones sobre cada grado. Entonces, ah, bueno, a este espacio a veces se le denota así, a veces así. Yo prefiero esta porque es más agradable visualmente para mí, no sé. La estándar es esta para pensarla como el complejo. Ok. Y se define la característica de Euler de la homología como este polinomio, La suma alternada de las dimensiones de cada homología. Si el espacio, además, es finito, es decir, digo, el complejo es finito, es decir, que una cantidad finita de estas es distinto de cero, si todos estos tienen dimensión finita, si todos estos preservan el grado, es lo que dice esto. Entonces, este polinomio coincide con este. Fíjense que aquí el de arriba está con las homologías y aquí el de abajo con los de la cadena. Entonces, pues, si se fijan, bueno, más bien, nuestro objetivo es convertir el cubo en un complejo que cumpla todas estas características y así ya recuperamos el polinomio de Jones, ¿sí? Que era el que habíamos manejado antes, el SJ. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Me fijo en dos estados adyacentes. Lo que puede pasar es que aquí había un cruce y que este era un suavizado y este era el otro. Entonces, en general, puede ser que una componente se parta o que dos se unan y el resto, como los demás suavizados eran idénticos, el resto de curvas están iguales. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a sustituir una flecha por una función lineal entre sus espacios asociados. De la siguiente forma, voy a considerar estas funciones, delta, esta m, ¿sí? Piensen la m como una especie de multiplicación, como el 1 fuera la identidad y el x por x es 0. Y este delta como una diagonal en x y esta cosa rara en 1, ¿no? O sea, esto se justifica, pero bueno. La idea es, me fijo cómo son los estados, si pasa esto aplico un delta, si pasa esto aplico un m y en los demás aplico la identidad. ¿Ok? Y hago un producto tensorial de todas estas funciones. ¿Ok? Entonces, voy a definir el 10º corchete de Kovanov como la suma de todos los a los que les apliqué tanto suavizados 1 como i. ¿Sí? Que era lo que aquí teníamos en nuestras columnas de nuestro cubo, nuestras columnas verticales como lo había dibujado. Ser en otro caso para completar la cadena de todos los enteros. Y voy a definir los morfismos entre las cadenas como esto de aquí. De sí es justo el producto tensorial que había dicho antes y este es un signo. Me voy a fijar en la flecha y cuento cuántos unos hay antes del asterisco. ¿Esto para qué? Pues para que si yo lo defino simplemente así, se puede ver que en el cubo cada cuadro es conmutativo. Entonces al agregarle estos signos los voy a hacer anticonmutativos de manera que cuando yo componga dos consecutivas se haga cero. De esa forma obtengo un cocomplejo cuya característica de Euler es este polinomio acá que había definido antes. ¿Ok? Ahora sobre ese cocomplejo y sobre cocomplejos en general defino el operador de cambio de altura como esto. Esto lo que está haciendo es mover la cadena tanto como ese o el operador de cambio de grado cambia la altura tanto como L sobre todos los espacios. Esto lo hace sobre todos los espacios. De esta manera defino el complejo de Kovanov como este corchete que había dado antes recorrido tanto como cruces negativos hacia la izquierda y con este cambio de grado los positivos menos dos veces ser los negativos. ¿Por qué? Porque igual cuando queremos probar la invarianza si hacemos el cálculo de esto resulta que no es invariante pero casi obtenemos isomorfismos que cambian la altura y cambian el grado de manera que al aplicar después esto se compensan. Y bueno la comología de Kovanov del diagrama es este. Como esto resulta ser un invariante pues puedo definir la comología del enlace como la comología de cualquiera de sus diagramas. Y ojo aunque esto pues es una comología ascendente pues la llamaron homología y así aparece en la literatura muy frecuentemente. Pero en esta construcción no importa ok y pues ese es el teorema de Kovanov si yo tengo dos diagramas de enlaces que difieren por movidas de Ray de Master orientadas entonces tengo un isomorfismo sobre cada homología que además se comporta bien con los grados ¿si? Entonces yo puedo definir este polinomio es un invariante también y fíjense este de aquí si yo lo evalúo en menos uno me va a dar la suma alternada que era el polinomio J que tenía aquí ¿no? Aquí ya aparece como aquí ya hice el cambio de grado y altura ya aparece el coeficiente ese de corrección ¿no? Ok Este ya hay un programa que calcula esto lo desarrolló Bernatán aquí lo pueden encontrar ¿si? El problema como ya se lo han de imaginar es que tenemos dos a la n espacios vectoriales entonces esto crece exponencialmente pero uno dice ok ¿por qué no mejor calcular el polinomio de Jones? Parece que nada más estoy complicando las cosas resulta que estos nudos no son distinguidos por el polinomio de Jones pero sí por este otro polinomio que había definido al final entonces esto es un invariante más fuerte que el que tenía antes es decir todo este proceso me dice más cosas sobre los enlaces otras propiedades pues sobre las paridades de los grados se pueden estudiar cómo se comporta con algunas operaciones como por ejemplo ya no la agregué pero ¿qué pasa si cambio todos los cruces? ¿qué pasa si cambio las orientaciones? entonces ya se tiene bien conocido una herramienta muy útil para estudiar estos complejos es que tenemos una sucesión exacta que me relaciona mi diagrama de n cruces con sus suavizados en algún cruce elegido entonces esto hace muy fácil algunas cuentas por ejemplo si quieren calcular la homología de este si lo hacen a mano pues va a estar medio complicado pero si toman un cruce y suavizan pues este es trivial ¿no? esto lo puede llevar a esto entonces este está muy sencillo y el otro es lo que le llaman el enlace de Hoft ¿qué es esto? ¿cómo son las funciones de un cide? más o menos las funciones que aparecen en ese diagrama las funciones son eso exacta este son justo las que te provee el teorema de de lema de la serpiente ¿sí? 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 no va de un nudo al otro o sea lo del tema de la serpiente es que te dará el motivo de conexión ¿no? ajá pero luego están las que sí son inducidas por funciones de verdad es que fíjense que si yo me tomo el corchete de este pues alguna permutación de órdenes y demás este es este no es este suma directa con este otro solo que he aplicado un cambio de altura 1 y de grado 1 ¿sí? entonces aquí esto es una suma de de complejos cada uno de estos tiene su sus sus flechas pero pues aquí si yo tomo una DI va a ser aquí una DI coma bueno en este espacio coma DI menos 1 si me fijo hasta en la J sería JJ menos 1 ajá y entonces puedo mandar este en este con la restricción ¿sí? y bueno acuérdense que había que hacer después un cambio de grado y de altura ajá entonces al aplicar eso hacemos las cuentas y es donde aparecen estos términos ¿sí? ok para esto es importante que uno de los de los diagramas tenga la orientación inducida por el otro ¿no? fíjense que esta aquí no induce una orientación coherente le damos cualquiera entonces por eso aquí lo tomo como una variable pero esta si es importante que tenga la misma orientación que esta y en este caso esta la orientación inducida queda en este ¿sí? ok y bueno este es también una especie de functor de la siguiente manera si yo tengo dos enlaces un cobordismo entre ellos es una superficie compacta orientada propiamente encajada en R3 cruz 0 1 tal que en el nivel 0 su frontera sea L0 y en el nivel 1 su frontera sea L1 pero cambiando la orientación esto es para que L0 sea cobordante con L0 y que la orientación sea coherente con la de la superficie ok entonces si yo tengo un cobordismo entre dos enlaces esto me induce una función lineal entre las homologías en Sorco para verlo pues se puede ver que que todo cobordismo se puede descomponer como como una sucesión de diagramas que le llaman películas en las cuales dos consecutivos dos diagramas consecutivos difieren por una movida de rey de máster en cuyo caso ya sabemos que las homologías son isomorfas entonces ya tenemos el isomorfismo y también lo que puede pasar es que pues de repente aparezca como que algo así y entonces cuando aparece esto en las movidas digo en la película de repente no hay nada y de repente hay un círculo y en otra como que hay un círculo y de repente se desaparece ¿si? entonces puedo tomar la función que va de Q a B que al 1 es decir al generador de Q lo manda a este 1 que es mi variable sobre la cual estoy tomando esto y aquí tengo la función que va de B a Q tal que al 1 mando a 0 y al X lo mando al 1 ¿si? y pues hay que hacer cuentas y ver que pues por aquí sale un cambio de grado por ejemplo aquí ¿qué graduación le daría a Q? pues le doy la graduación Q0 igual a Q y 0 en otro caso y pues aquí ya se puede ver que no preserva el grado entonces ahí es donde va a aparecer esto ¿si? y se puede probar que si yo tengo dos cobordismos homeomorfos con el homeomorfismo que también preserva la orientación entonces tengo esta función las funciones son iguales tengo salmón signo un functor de la categoría de enlaces orientados y cobordismos entre ellos con operación de concatenación y identificadas bajo homeomorfismo que preserva la orientación de esta categoría a la categoría de espacios vectoriales gradados y funciones lineales entre ellos ¿si? la homología de cómonos también ha servido para dar demostraciones simples de otros teoremas conocidos ajá el primer ejemplo es el de la conjetura de titjes titjes sobre de tight perdón de tight sobre los sobre los cruces dice que básicamente tienes un enlace alternante es decir que a la hora de recorrer cada componente siempre pases como por arriba por abajo por arriba o por abajo y que no pase no pase que existe como un cubito donde pasa esto es decir este cruce como que se podría eliminar si hago esto entonces si esto no pasa entonces el diagrama tiene el mínimo número de cruces probarlo es medio complicado usando homología de cómonos es bastante sencillo otra aplicación es por ejemplo la conjetura de Milnor sobre la sobre el género slice que básicamente te dice que todo el mundo lo puedes ver como la la frontera de un disco encajado en en la en la cuatro bola propiamente encajada en la cuatro bola acotada por por ese tres entonces te fijas en todas las superficies que cumplen eso para un un enlace en particular tomas el mínimo sobre el género de todas esas superficies y si tú tomas el nudo que a un toro le da p vueltas en una dirección y q en la otra donde p y q son primos relativos se puede ver que ese género es p menos uno q menos uno sobre dos probar esto también es bastante difícil requiere teoría de gauch no sé cómo se pronuncia ¿good? ok pero con homología de cono se puede hacer bastante sencillo se da una cota y se analiza entonces lo bueno de esto es que todo esto como pueden verlo es combinatorio es sencillo hasta cierto punto como que alumnos de cuarto semestre de la licenciatura pueden calcular homologías pueden hacer cosas así y también bueno ha dado invariantes para tres variedades la característica más importante es como dije que detecta al nudo trivial ojo el polinomio de Jones no se sabe si lo detecta sigue siendo un problema abierto y hasta hace poco a principios de año Baldwin y Seabake probaron que detecta tréboles que son los que había dibujado aquí este y el resultado al cambiar los cruces y también detecta enlaces de hub esto lo anunciaron apenas en octubre están apenas los los pre-primes en el archive se ponen cuenta y pues bueno esa es la bibliografía aquí está la de los ¿cuál es? esta es la de los los tréboles bueno sería todo gracias una pregunta para Alfred ¿qué se sabe de escoger el signo para los morfismos? ¿hay manera de hacerlo? ¿qué es lo para hacerlo functor para que ya no sea más menos la función si hay trabajos como para arreglar eso pero hay que cambiar mucho de la homología o sea como lo tenemos aquí no podemos arreglarlo pero si hay hay uno que se llama algo así como fixing common of homology categoría y si hay trabajos para para tratar de arreglarlo otra forma sería pues proyectivizar como eso o en vez de trabajar con Q con Z2 si y pues que más si covanof y donde donde dice no no cosas tontas que la pronunciación es jovanof jovanof k-i-h-n en ruso es j jovanof ah ok está bien eso es el game para que me corriga pero ok si eso no lo sabía jovanof ah bien ya ya es un poco de ruso este es otra pregunta en el programa este de computadora que dijiste que servía para calcular el podinomio de Johnson o ¿cómo le pones el input del grupo? si es a partir de lo que se llama códigos de Docker Crystal White no sé cómo se pronuncia pero la idea es si si tienes un 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 enlace a cada cruce le asignas un número ¿cómo era? entonces tomas un punto base lo recorres en la dirección de tu de tu orientación y lo pones positivo si pasas por arriba y negativo si pasas por abajo entonces por ejemplo este sería 2 luego 1 pero paso por abajo entonces sería como menos 1 bueno aquí ya me llegamos ya lo hago bien voy a poner 1 2 3 voy a elegir desde aquí entonces va a ser menos 1 2 este menos 3 1 menos 2 3 y volví a mi punto original entonces este es el input ¿sí? sí se llama código dt ¿sí? 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 ¿sí?